Hola amigos de Trailrun Review, hoy os traigo la diferencia entre las nuevas Challenger ATR versión 6 de Oka One One y las ya viejas Challenger ATR versión 5. Aquí las tenéis, azul oscuro las nuevas, azul clarito las viejas. Y es que muchos de vosotros nos habéis preguntado ¿Qué diferencias hay? Porque las veo muy iguales, son lo mismo, que han mejorado, que traen de más, que traen de menos. Bueno, pues deciros que es una de las zapatillas que más cambios trae, porque al final cambia toda la zapatilla, pero, ojo a lo que voy a decir, que más igual se queda. Así que, ¿cómo se come esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues sí, que al final cambia un poco todo, pero para quedarse igual. Zapatilla, en todo caso, destinada a terrenos más bien fáciles, a tener gran amortiguación, ¿vale? Solo por debajo de las Stinson, ¿vale? Que es un modelo un poco raro, ¿vale? O por lo menos que no se suele ver mucho, pues después están las Challenger ATR en cuanto seguramente a calidad de, digamos, de amortiguación dentro de lo que serían los terrenos fáciles, ¿vale? Una zapatilla, pues para ir tanto, podemos ir por asfalto como por montaña, por terrenos fáciles. Eso sí, zapatilla de trail running, ¿vale? 100%, ¿vale? Así que, ¿dónde están las diferencias? Bueno, pues deciros eso, que básicamente el concepto es exactamente el mismo. Zapatilla para terrenos fáciles, zapatilla para montaña, ¿vale? Podéis también salir al asfalto, ¿vale? De manera puntual o no tan puntual, pero con gran amortiguación. Y voy a poner la nueva, lo que es debajo, y la vieja, que ya la vais a distinguir perfectamente, porque está un poco usada, ¿vale? Pues arriba, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues una suela que, como veis, no es continua. Diréis, ¿es la misma? Pues bueno, es la misma, pero no es igual, ¿vale? Así que, fijaos, por ejemplo, el detalle, la zona centro, cómo acaba aquí y cómo acaba en la nueva, ¿vale? Así que son tacos de 4 milímetros de prominencia igual, destinados a terrenos más bien compactos, pero con otro dibujo, ¿eh? Esta suela no completa, como estáis viendo, con 3 bandas delante y después también, pues fijaos aquí, con una zona trasera que se parece, pero tampoco es exactamente igual, ¿vale? Mucha parte vista, y es que al final son zapatillas muy ligeras. Estamos hablando de la nueva, aquí la tenéis, de 279 gramos, mientras que la vieja estamos en 254, ¿vale? Han subido, pues, 25 gramos, 25 gramos. No parece quizás mucho, o sí, pero en todo caso es casi un 10%, así que un peso, dijéramos, contundente. ¿Y dónde está el cambio? ¿Dónde están esos 25 gramos? Bueno, pues yo creo que están, no estoy seguro, ¿vale? Porque ahora os explicaré, pero yo creo que están en la media suela. Yo os voy a poner, como siempre, la nueva, aquí, oscura, debajo, y la vieja ya arriba. Media suela, que cuenta con un drop de 5 milímetros, una caída atrás, de atrás, adelante, en ambos casos, de 29 milímetros, detrás, 24 delante, así que mismo drop, pero las he medido, y resulta que la nueva tiene como algo más de perfil. Me vais a decir, hombre, pues me acabas de decir que es el mismo, tío, que es 29. Yo, vale, ok, tiene el mismo perfil, pero la nueva sube más. ¿Y por qué sube más? Bueno, pues porque la nueva, yo creo que abraza más por los laterales a lo que es el pie. Nuestro pie va exactamente igual, tiene debajo la misma capa de Eva, ¿vale? Son esos 29 milímetros, ¿vale? Pero por los laterales sube más, ¿vale? Fijaos cómo quizás la suela sería, no lo sé exactamente, pero imaginaos, sería realmente nosotros vamos pisando esta zona más gris, y toda esta zona amarilla sería la que abraza el pie. Por lo tanto, seguramente algo más de sujeción vamos a tener en estas nuevas Challenger ATR versión 6, ya que la media suela para mí sube más. Así que quizás aquí una de las cuestiones por las que suban estos 25 gramos. Después tenemos lengüetas que son exactamente iguales, ¿vale? Por no decir, bueno, sí, iguales, ¿vale? La nueva y la vieja, ¿vale? Una usada, la otra no, de un Eva muy fino, porque al final lo que tenemos es la amortiguación justo debajo. ¡Acolchados! Aquí tenéis otra de las diferencias del peso, ¿vale? Acolchados yo creo que algo más mullidos en la nueva versión respecto a la vieja versión que cuenta con los agostados acolchados más justos y también, pues por ejemplo, la lengüeta, ¿vale? Que en la nueva versión está algo más acolchada, ¿vale? Eso sí, en ambos casos, pues atada a lo que sería a los laterales, ¿vale? Así que una de las diferencias, la otra gran diferencia, ¿vale? Suela diferente, pero poco. Media suela diferente, pero poco, ¿vale? Y el upper diferente también, pero poco, ¿vale? Fijaos, ¿eh? Un upper de un material yo creo que algo más resistente o algo más acartonado, quizás, en la nueva versión, ¿vale? Y que además se han utilizado, pues materiales sostenibles, reciclados, ¿vale? Para, pues facilitar, pues eso, ayudar un poco al planeta que ya sabéis nos lo estamos cargando a pasos agigantados y algo más protegido también, toda la zona de los ojales con más refuerzos, lo veo como más reforzado posiblemente para hacer más fuerza mientras que la vieja versión, aquí la tenéis pues con esta especie de cordinos pequeños en los lados, ¿vale? Algo más minimalista en este sentido. Ormas, entre universal y un poquito ancha, ¿vale? Más o menos iguales en ambos casos, así que zapatillas, como os digo, para corredores de peso seguramente peso medio sería el ideal. Distancias, pues también medias, pero depende mucho del tipo de terreno. Si os mantenéis ese terreno más bien fácil, podéis estirarlas, yo creo que hasta ultras cortos. ¿Por qué? Pues porque no tiene tanto soporte, quizás la nueva puedes estirarlas algo más, ¿vale? Pero tenéis dentro de la misma casa zapatillas con algo más de soporte. Las Mafate Speed 3, por ejemplo, tienen más soporte para poder seguramente correr más largo, para poder aguantar a corredores más pesados. Pero si tenéis buena técnica, yo, es una de las zapatillas que he descubierto, que pensaba que era para terrenos más bien fáciles y que luego me las he puesto y digo, guau, guau, a ver, no me voy a ir a hacer, yo qué sé, pues el trail de la Neto con ellas, ¿vale? Pues no, no, o sí, yo qué sé, yo qué sé, pues no, no, en principio no, ¿vale? Pero que, ostras, que pensaba que tenía un rollo, pues mucho más pistero y después las he sacado y de esos terrenos las he llevado a senderos mucho más pequeños y te dan esa posibilidad, ¿vale? Y además, además, te dan el rollo de que puedes pisar asfalto o pistas muy compactas sin problemas, ¿vale? Eso sí, zonas no muy técnicas en ambos casos, ¿vale? Porque incluso al tener tanto perfil, pues son un tanto inestables si las queremos utilizar como zapatillas, pues algo más precisa, ¿vale? Así que, terrenos más bien fáciles, distancias medio largas, ¿vale? Mucha amortiguación, zapatilla polivalente, flexión, pues cuesta un poquito flexar pero utilizan el MetaRocker, ¿vale? Esta inclinación del upper, perdón, de la media suela para facilitar sobre todo el despegue para también darles un punto de dinamismo con tanto perfil Así que, deciros que tenéis la review de cada una de ellas por separado, ¿vale? Para saber exactamente cómo funcionan estas Challenger ATR6 y cómo nos han funcionado estas Challenger ATR versión 5 Muchos cambios, yo creo que muchas pequeñas mejoras para seguir siendo uno de los modelos referentes para mí en cuanto al Door to Trail, en cuanto a la posibilidad de ir tanto por asfalto terrenos fáciles en montaña Eso sí, zapatillas, como os digo, de Trail 100% La review por separado, ¿dónde? En vuestro canal YouTube, en este, en Trail Rain Review o en vuestra página web www.trainingreview.com ¡Hasta la próxima!